Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kyo7Gaming, bienvenidos a un nuevo video más del canal y hoy os voy a enseñar como pone en el título a utilizar los trucos o activar los trucos de la consola de Valheim antes de enseñaros como se hace, deciros y aconsejaros que si no os habéis pasado el contenido que hay hasta ahora del juego ya sabéis que Valheim está en desarrollo, está en Netflix 3, aún no se ha terminado, pero tiene bastante contenido tiene 5 bosses, no utilicéis estos trucos porque vais a perderos, vais a romper la experiencia del juego porque hay trucos que están muy chetados y podéis sacar absolutamente de todo, armas, flechas, invocar jefes utilizar el modo dios, utilizar alimentos, sacar alimentos, podéis romper el juego y romper vuestra experiencia del juego dicho de esto, para poder activar la consola dentro del juego, primero tendréis que venir aquí a Steam a vuestro Steam, a vuestra biblioteca donde tengáis Valheim y aquí arriba donde pone administrar le dais ahí y le dais a propiedades, una vez que os abrirá esta página en general aquí donde pone abajo del todo que pone parámetros de lanzamiento, los usuarios avanzados pueden añadir cambios a sus parámetros de lanzamiento, tenéis que escribir esto, esto que estoy señalando con solo en minúsculas, entre comillas y con un guión delante os lo dejaré de todas maneras en la descripción del vídeo, igual que os dejaré todos los códigos para sacar cualquier cosa en el juego una vez tengáis ya escrito esto, lo podéis cerrar y nos vamos al juego vale amigos, pues ya estamos aquí dentro del juego de prueba game y vamos a empezar a utilizar los comandos lo primero que hay que hacer es abrir la consola de comandos, para abrir la consola es muy fácil solo hay que apretar F5 y eso se abrirá la consola de comandos una vez abierta la consola, el primer comando que debéis poner para poder sacar objetos y utilizar los trucos es lo siguiente, en minúsculas dev command vale, así como está escrito en minúsculas y cuando lo hayáis escrito le dais intro vale, y como veis pone dev command true, ya está activado y nos saldrá un cartelito, un aviso, que todo esto lo utilicéis bajo vuestro riesgo vale, no voy a escribir todos los comandos porque hay muchísimos pero por ejemplo, si queréis estar en modo dios, lo único que tenéis que escribir es good y le dais a intro, vale, como estáis viendo ahí y cuando ponga good mode true, es que ya está activado para cerrar la consola, volváis a apretar F5 y ahí estaríamos en modo dios, vale ahora no sé si habrá algún enemigo por aquí cerca para que lo veáis vale, os pegarán y saldrá el daño pero nos quitará vida así que vamos a ir al bosque negro un momento, para que lo veáis como los enemigos me pegan pero no me hacen daño vale, pues ya estamos aquí en el bosque negro y mirad aquí enemigos y veréis que ahora cuando nos pegue como si que sale el daño pero no te baja la vida o sea que te pueden estar pegando y no te van a matar eso es el modo dios ya os digo que eso está muy cheto si no os habéis pasado el juego, pues no lo utilicéis pero esto es bueno para si os han matado en algún sitio peligroso como el pantano o las llanuras si tenéis que ir a recoger vuestro loot y no podéis ir de ninguna manera pues podéis ir con el modo dios y así matarlo, ¿veis? que no nos está haciendo daño pues eso es el modo dios, ¿vale? para que lo sepáis vale, a tu casa vamos a volver donde estábamos y continuamos con los trucos vale amigos, pues aquí mismo para quitar el modo dios lo mismo apretamos F5 volvemos a escribir good en inglés dios y le damos a intro, ¿vale? y como veis pone good mod patch ya no estamos en modo dios ahora si nos pegará un enemigo no sería daño vale, otro de los por probar otro código pues si estáis construyendo o queréis ir a un sitio muy rápido volando tendréis que escribir debug mod ¿vale? así y le dais a intro ¿vale? y como veis pone debug mod true cerramos F5 la consola y para activarlo apretaríamos una vez a la Z ¿vale? ya estamos en modo volar y como veis ya volaríamos ¿vale? ya podríamos ir a cualquier lado volando ¿vale? para quitar el modo de volar lo mismo le damos una vez a la Z y el personaje bajará para quitar este código lo mismo apretamos F5 y escribir lo mismo en minúsculas debug mod y le damos a intro ¿vale? como veis debug mod falso ¿vale? así ya tendríamos dos de los códigos pues para hay códigos de todo hay códigos para salvar el mundo para teletransportarte a unas coordenadas indicadas etc pero bueno lo que os interesa para los que no lo habéis pedido para poder activar o sea para poder sacar materiales comidas armas armaduras etc lo primero que tendrías que escribir es spawn ¿vale? así como se ha escrito en minúsculas dejar un espacio y por ejemplo vamos a sacar madera escribiríamos boot en inglés que es madera pero aquí tenéis que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas ¿vale? en la lista que os dejaré como os he dicho al principio que os dejaré en la descripción del vídeo lo dejaré bien escrito como tenéis que escribirlo porque si no no saldrán por ejemplo si yo pongo boot en minúscula y le doy a intro o sea pongo una cantidad hay que poner siempre lo que queréis sacar y la cantidad ¿vale? por ejemplo voy a poner 30 de madera si yo lo pongo en minúscula y aprieto intro como veis no ha hecho nada pero si yo pongo otra vez spawn y pongo la mayúscula la W boot y pongo 30 y le doy a intro como veis me saca la madera ¿vale? como veis ha sacado la madera y así con todos los materiales volveríamos a apretar F5 escribiríamos de nuevo spawn y por ejemplo vamos a poner piedra ¿vale? en inglés siempre es en inglés escribíamos la primera letra en mayúscula la S y luego tone stone en minúscula y le daríamos lo mismo vamos a sacar no sé 50 piedras y le daríamos intro y como veis las piedras salen ¿vale? si estás muy cerca pues las recoges en tu inventario ¿vale? si pasas por encima lo recoges todo en este caso lo voy a tirar porque no quiero tener nada en el inventario pero así con todo ¿vale? así de fácil sería pues sacar cosas que queremos sacar herramientas lo mismo apretamos F5 le damos escribimos spawn en minúsculas y vamos a sacar pues una hacha de de bronce mismo tendréis que dejar un espacio la primera de de o sea la primera letra en mayúscula axe que es hacha y seguido bronce ¿vale? la primera palabra de la primera letra de la segunda palabra también en mayúscula sería bronce y le ponéis la cantidad quiero sacar por ejemplo yo que sé dos hachas de bronce y le damos a intro y ahí las tendríamos veis que brilla no se ve en el suelo pero hay un hacha ahí y la otra que he cogido ¿vale? tendríamos dos hachas de bronce son estas dos que estáis viendo aquí una y la segunda que está aquí ¿vale? pues así con todo ¿vale? con todo materiales herramientas que queremos sacar flechas por ejemplo a ver aquí si se ve mejor le damos a F5 lo mismo escribimos spawn y escribiríamos lo mismo la primera letra en mayúscula arrow perdón perdón te lo he escrito mal es cuando se ve arrow ¿vale? eso sería la primera mayúscula más letras en minúscula y seguido si queríamos si quisiéramos por ejemplo flechas de no sé flechas de fuego ¿vale? escribiríamos F5 todo seguido pero la primera en mayúscula F5 y yo que sé sacamos 100 ¿vale? podéis sacar la cantidad que queráis le dais a 100 y ahí tendríamos las flechas ¿vale? como veis esto es para sacar códigos de todo luego para recogerlas nada vamos a ir por encima y recoger las flechas y ya las tendríais en el inventario ¿vale? en este caso 180 porque ya tenía o sea 280 porque ya tenía algunas flechas de fuego pero ya os digo que esto rompe totalmente el juego o sea no intentéis utilizar códigos de estos todo el rato porque os digo que que vais a romper la experiencia de vuestro lo mismo con la comida ¿vale? si queréis sacar comida pues lo bien es F5 siempre escribir Spawn dejar un espacio y vamos a sacar pues no sé carne cruda que sería Rau la R en mayúscula luego seguido mid la M en mayúscula y vamos a sacar pues no sé 50 mismo también y le damos a intro y nos saldría como veis la carne cruz podéis sacar carne cocinada podéis sacar miel podéis cualquier tipo de comida que hay en el juego podéis sacarla ¿vale? para que lo tengáis en cuenta yo os estoy enseñando algunos algunos trucos solo algunos códigos pero como os digo los tendréis todos en la descripción del video hay muchísimos ¿queremos sacar materiales? o sea metales y cosas de esas pues sí F5 spawn y vamos a sacar pues no sé podéis sacar las menas y podéis sacar el material ya vamos a sacar estaño fabricado es fácil la primera mayúscula ponemos la T y N ¿vale? TIN es estaño en inglés un espacio y ponemos yo que sé 20 de estaño o 10 de estaño y le damos a intro y como veis ya nos saldría lo que es el estaño fabricado ¿vale? abrimos el inventario y aquí tendríamos los 10 de estaño para desactivar la consola es lo mismo ¿vale? ya os he enseñado como algunos de los códigos que hay para sacar madera piedra carne estaño flechas hacha os digo que podéis sacar cualquier cosa y para quitar la consola para quitar los chetos los trucos el T F5 y volveis a escribir the booth command o sea depth command y le deis a intro ¿vale? y como veis ya pone depth command false y te vuelve a poner el mismo la misma pertencia una vez hecho esto ya no podríamos sacar ningún material si queremos activarlo otra vez pues lo mismo volvemos a poner depth command y ya tendríamos activado otra vez la consola como os digo importante antes de utilizar esto tenéis que ir a steam como en vuestro principio y activar lo de los comandos ¿vale? lo de console porque si no no podréis activar ninguna cosa no podréis sacar nada así que nada esto era lo que os quería enseñar como siempre suscribiros al canal subiré vídeos que algunos me estáis pidiendo como instalar mods empezaremos a instalar mods en mad game así que como siempre suscribiros al canal darle un buen like al vídeo si os ha gustado si os ha servido y por favor os he dicho que no me cansaría de repetirlo si no os habéis pasado el juego o todo el contenido que hay hasta ahora no utilicéis esto porque os vais a romper la experiencia y es un grandísimo juego la verdad podéis echarle muchas horas tenéis mi serie en mi canal nosotros hemos tirado días y días farmeando que es la gracia que tiene el juego porque si tú te pones los chetos los trucos pues os voy a romper la experiencia del juego así que nada esto lo he enseñado porque algunos me lo han pedido que como se activaba la consola porque antes se activaba de otra forma ahora han cambiado el código para activarla así que dicho todo esto nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y